Esa brisa mañanera que envuelve mi piel Quiero volver a mi tierra donde vuelan las cenizas de mi gente Volver, quiero volver a mi tierra porque todo lo silvestre domina mi mente Volver Y no perder por un día más esa brisa mañanera lavando mi piel Y no perder un momento más ese suave abrigo de tus besos querer Linda Melilla Guajiro Quiero volver a mi tierra donde vuelan las cenizas de mi gente Volver Quiero volver a mi tierra porque todo lo silvestre domina mi mente Volver Y no puedo cerrar mis ojos porque duermen mis santos Fragancia de flor eres tú cargada de olor y luz Y no puedo cerrar mis ojos porque duermen mis santos Fragancia de flor eres tú cargada de olor y luz Esa brisa mañanera que toca mi ventana que toca mi puerta Quiero enredarme en tu piel vivir contigo esta brisa mañanera Y qué lindo está Quiero enredarme en tu piel vivir contigo entre valles y palmeras Quiero enredarme en tu piel vivir contigo esta brisa mañanera María Ochoa María Ochoa, la Guajira más Guajira Y llegó Eliades Ochoa Quiero enredarte Que s過來 Tiene Quiero enredarme en tu piel ¡Vamos a darle pasta! ¡Vamos a darle pasta! El Montoro Mayor Vivir contigo esta brisa mañanera Contigo quiero vivir hasta que me muera Vivir contigo esta brisa mañanera Quiero volver a mi tierra Vivir contigo esta brisa mañanera Tú eres el sol que me guía Vivir contigo esta brisa mañanera Qué linda melodía En la finita compay